Muy buenos días a toda la comunidad BEP Industria, nos encontramos en el Congreso Nacional BEPA Colombia 2024 y me encuentro con una invitada muy especial, es la doctora Noris Pastrana, ella es nuestra presidenta. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo usted ha visto este primer día del evento? ¿Cómo ha sido la gestión? He visto muchísima gente, ¿cómo ha visto usted este inicio de este importante evento aquí en la ciudad de Bucaramanga? Para nosotros es un lujo poder estar en Bucaramanga porque es una ciudad que nos convoca con los brazos abiertos. Bucaramanga fue nuestro centro de eventos para el 2023, estamos repitiendo la ciudad, pero sobre todo estamos repitiendo asistentes porque muchos de ellos dijeron el próximo año también vamos, en este momento tenemos más de 3.700 asistentes, o sea que yo creo que el impacto es un honor para nosotros tenerlos aquí. Claro que sí, excelente, hemos visto muchísima gente, bueno doctora Noris, y como ya sabemos, usted es la primera presidenta mujer, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿Qué se viene para PET Industria en las próximas fechas? Para nosotros como género estamos muy felices de poder representar a todas las veterinarias, a todas las administradoras de empresas, voy a decir a todas las astronautas, yo creo que desde nuestro ejercicio social, primero siendo madres, que somos los que perpetuamos la familia, y segundo siendo grandes trabajadoras, porque todas trabajamos, desde el escenario hogar y desde el escenario que nos coloque. Ser la primera mujer presidenta es una responsabilidad, porque no porque lo hayan hecho mal mis antecesores, lo hicieron muy bien, pero para nosotros como mujeres nos cataloga el ejercicio de hacer las cosas mucho mejor. Entonces la responsabilidad es mucha, pero también el amor es mucho para este ejercicio. PET Industria ha sido un compañero permanente de BEP. La primera entrevista que di como presidenta fue para ellos, lo recuerdo ahí con mucho amor, y antes de eso ya creían en mí, así que creo que es el mismo ejercicio para PET Industria y para todas las empresas que nos acompañan en este Congreso. Doctora Nores, y ya para finalizar, ¿cómo le podríamos mencionar a todos nuestros seguidores o a las personas que quieran unirse a esta comunidad de BEPA Colonia? ¿Cómo podrían unirse? Nosotros estamos organizados en capítulos regionales y tenemos un presidente por cada uno de esos capítulos. Tenemos la información en el stand de BEPA aquí en el Congreso, pero también en nuestra página de BEPA Colombia. Por allí nos pueden contactar, tenemos todas nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, y para nosotros sería un honor que pertenecieran a nuestra comunidad. Nuestro eslogan es un gremio, una familia y un país. Para nosotros como veterinarios, este es otro de nuestros escenarios, pero es un escenario que tiene las puertas abiertas para cualquier tipo de profesional. Aquí no estamos solo veterinarios, aquí hay administradores de empresas, prensa, fotógrafos, las esposas y esposos que nos acompañan en casa y en nuestras industrias. Así que esto es una casa de puertas abiertas para toda la comunidad veterinaria. Muchísimas gracias a PET Industria, muchísimas gracias a la industria que nos acompaña y nuevamente queremos tener nuestra actividad meritoria que es la capacitación continuada para todos ustedes. Muchas gracias. Doctora Noris, muchísimas gracias y bueno, esperamos que este congreso sea un éxito. Regálanos una pequeña invitación a todas las personas que nos están viendo para que asistan en estos dos días de congreso que aún faltan. Claro que sí. El primer día es solo un abreboca de las salas especializadas. Tenemos 11 salas con todas las temáticas posibles, incluyendo una temática de gestión veterinaria. Y para nosotros es muy importante que nos puedan acompañar. Esta ciudad, que nuevamente repito, tiene las puertas abiertas para todos y que es la ciudad bonita, tiene para ustedes en este momento, en el Centro de Convenciones Neomundo, todas las salas especializadas que ustedes requieran. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y aquí los esperamos. Doctora Noris, muchísimas gracias. A ustedes. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales.